¿Cuándo estuvo abierto el Valdapel? Pues desde el año 1949. Luego abrió Mariano y mi madre, que era Pilar, pero luego también colaboró toda la familia Montegudo Cobollos, especialmente mis hermanos mayores, que son Pili, Kini y Mariano, y luego Elena y yo, que ya llegamos un poquito más tarde, pero bueno, también colaboramos. ¿Y dónde estaba...? Pues estaba situado enfrente de las escuelas y estaba justo en toda la carretera, en la Nacional 320, y pues ahí estuvo ubicada la perla. ¿Y qué recuerdos son los primeros que tenéis allí del bar? Pues recuerdos todos buenos, la verdad, porque como tenía una estufa tan grande y hacía tanto frío, mucha gente, aunque no tomaba nada, pues pasaba allí a calentarse en invierno, y mi padre, pues, no les decía nada de tomar ni no tomar, simplemente que se calentaban, y gente que pasaba de paso también, que venía en moto, también tenía que parar, porque estaba la perra que sabía que tenía siempre una buena lumbre y se iba a calentar. O sea, que esos recuerdos de ver a la gente que venía con frío y tal. Y allí por las tardes, sobre todo en invierno, la mayoría de los hombres venían, les gustaba mucho, pues eso, lo típico que era entonces echar la partida. Pues jugaban al truque, al tute, al mus, al dominó, y pasaban ahí la tarde calentitos, y bueno, disfrutando de la partida también. Porque la estufa era grande, ¿eh? Era una estufa grande, sí, sí. El bar, pues, tenía como dos mostradores de piedra, así que hacían como una forma de L, y no era muy grande, pero era muy acogedor, muy acogedor. Al principio, los primeros años, la primera década de 1950, pues era todo muy tradicional. Traían, por ejemplo, sacos de cacaos, pero los traían crudos, entonces pues mi madre los llevaba al horno para ponerlos de aperitivo. A tostarlos en el horno. A tostarlos, sí. Los ponías en las latas de los hornos, y nos íbamos con, los llevábamos en carretilla los sacos, y los tostábamos, y esos son los cacahuetes que luego se ponían, pero que venían crudos en sacos grandes. Los pedíamos, nos los traían ya a tostarlos al horno. Es que antes... Claro, y luego también los días de fiesta, mi madre, por hacer un poco el día de fiesta, pues hacían raciones de caracoles, de callos, bocadillos de anchoas, y mucha gente, aunque no los tomara en el bar, pues iban y los compraban y se los llevaban a casa. Eso eran los días de fiesta. Y luego también, el bar, una cosa muy importante que tuvo, es que sobre principios de los 60, trajeron una cámara rigorífica, y antes en todos los pueblos de la zona, es que no había ninguna, venían de pueblos más grandes a posta, a ver la cámara para ellos luego instalarlas en su negocio. Y, pues bueno, la gente era una novedad tomar las bebidas frías, porque anteriormente, ¿dónde las enfriaban? En el pozo del patio de las escuelas que estaba enfrente. O sea, que como estuviese el agua del pozo, así se sacaban las bebidas. Y entonces es que no había neveras ni nada de eso. Y ya al traer la nevera, pues eso atrajo a muchísima gente, aposta a beber bebidas frías de esa cámara. ¿Qué se bebía antes de que estuviera la cámara biológica? Ah, se bebía más vino que cerveza. Desde luego era más un chato de vino. Mistelilla, también, ¿no? Mistela, la mistela, el vino ese, el chato de vino. Sí, anís, coñac... Bebidas que no necesitaran frío. Los refrescos sí que no estaban en el canto. Luego ya vinieron las fanta y eso vino luego ya. Sí, muy tarde ya. Pero ya más, pero antes de cosas de esas no... Y luego también, pues el bar fue muy pionero, por ejemplo, los primeros helados que vinieron al pueblo, pues los trajo mi padre, que luego ya compró una cámara distinta, que era pues un congelador para los helados, pues que eso también en la década de los 60 no había helados por aquí. Y luego la primera cafetera también, pues la instaló él y bueno, la gente era una novedad, tomaba el café y además que estaba bien rico. Café Bahía, era la marca Bahía. ¿Antes no se hacía café? No, antes de eso... Hombre, a lo mejor alguien de Puchero, de esos que había de Puchero, que era el agua caliente y echaban el este, pero cafetera, cafetera, ¿no? Desde luego. Y luego también el bar, además de ser bar, pues desempeñó para Almodóvar del Pinar, pues desempeñó una labor muy importante, porque al estar ubicado en la carretera, pues allí se instaló lo que es la parada del autobús, que antiguamente aquí le llamábamos el correo, porque traía el correo. Y luego, además de traer el correo, pues también traía las películas, eran unas sacas, ¿verdad? Sí. Con unas sacas. Con los rollos redondos. Con los rollos de la película. Y en la etiqueta ya ponía la película que era. Y yo nada más llegar digo, voy a ver qué película van a hacer el domingo. Sí, la hacía los domingos y los días de fiesta. La etiqueta ya ponía tal película. Y yo digo, chicas, tal película van a hacer el domingo. Pero ya tenía por privilegio. El señor que hacía la película lo recogía y luego cuando ya, el lunes, ya lo llevaba para que el correo se lo volviese a llevar ya, que ya habían hecho la película el domingo. Otra cosa que al principio fue una labor importante, la gente llevaba las recetas de las medicinas para que al día siguiente el correo trajera las medicinas. O sea, los vecinos iban con sus recetas, se las daban al conductor, ¿verdad? Como no había farmacia. Como no había farmacia, entonces pues también servía un poco de labor de, pues eso, de... Y al cobrador del correo le tenían que dar la propina. Ah, sí, le daban una propina. Una propina porque el cobrador, no el conductor, es que venía conductor y cobrador del autobús. Sí, claro, y era el cobrador el que se encargaba y recogía paquetes. El cobrador el que se encargaba de todas esas cosas. Oye, que mi fulano va a salir a tal y tal. En Cuenca va a salir y se lo das. Pues le daban la propina y ya se encargaba. En los meses de otoño venía una conservera de Barcelona y comprábamos hongos, ¿verdad? Muchísimos. Muchísimos, sí. Venían de todos los pueblos de Solera, de Chumillas de Olmeda, de Monte Agudo. Con bicicletas. Con bicicletas a tres narces. Narcesitas grandes. Y le comprábamos los hongos y allí los comprábamos. Y se hacía algo para conservarlos. Venía una conservera de Barcelona y se los llevaba. Con forma este ya estaban aquí y nada más que acababan. Pon, pon, pon. Tantos kilos a tantos se les pagaba. Y ya se las conservaba todos los años. Todos los días se los llevaba. Luego también se sellaban los boletos de la quiniela de fútbol. Que eso también fue una novedad porque no había otro sitio donde hacerlo. Y bueno, pues también se sellaban los boletos. Solo había de fútbol. Solo había de fútbol. Sí, pero bueno, la gente echaba la quiniela. Era también una distracción. Y luego volvían a recogerla ya. La quiniela. De tantas apuestas, de tantas apuestas, de tantas apuestas. Y luego mi padre tenía también como una especie de carro triciclo que era bien bonito. El triciclo. Y luego él con eso repartía a todos los establecimientos de Almodóvar, pues bebidas y bueno, y a casas particulares. Y a casas particulares. Que decía, llévame una caja de no sé qué, llévame una, esto, llévame y tal. Y se repartía en las casas. Sí. Con un triciclo, de esos que era bicicleta y delante. Habría todos los días, todos los días, todos los días. La actividad cesó en 1984 porque ya se jubiló mi padre. Pero desde el año 1949 hasta 19... Todos los días, o sea, nada. A las 7 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Y él no tenía hora de cierre. Él hasta que no se iba al último cliente. Y cero vacaciones. Nada, jamás. O sea, no falló ni un solo día. Y además es que no echaba a nadie. Hasta que no se iba al último, que había días que... Las 2 y las 3 de la mañana. Allí la gente ahí y él no echaba a nada. No echaba a nadie. Se fiaba mucho también porque la gente no tenía dinero. Fiaba a todo el mundo. La verdad es que allí no había problema. Tú podías ir sin dinero, que no había problema en ese aspecto. Luego te pagaban. Sí, pagaban. ¿Y había trueque también para pagarte o no? Sí, sí, había trueque. Habría trueque porque muchas veces iban a por vino y pagaban con huevos. Eso es verdad. Que tenían gallinas y decía, María, no ponme tal y tantos huevos y tantos tal. Eso también en la tienda de Antonietes también pagaban con huevos. Sí. En la tienda de Antonietes también se pagaba muchas veces. Sí, bueno. El trueque ese también. Era habitual también. Claro, entiendo que había gente que no tenía dinero. Tenía gallinas y no tenía dinero y decía, pues tantos huevos, pues tantos tal. O sea, aquí venía mucha gente, camioneros y demás. Muchísima gente. Sí, paraba porque... Los camiones que bajaban de madera, de la serranía de Cuenca, y había una sierra ahí en Motilla, que ahora es un almacén de material grandísimo, pues el abuelo del que lleva el material Felipe Navarro, que lo conocí yo bien, los camiones de madera que venían de la sierra, de la serranía, paraban siempre, siempre paraban ahí. Los de Cansa, cuando los de Cansa llevaban, también paraba Cansa ahí en La Perla. Conocíamos a todos los conductores de Cansa. Es que antes para llegar a Cuenca se tardaba mucho, entonces la gente descansaba aquí. Conductores de Felipe Navarro, que era el abuelo del que hallaba los materiales, tenía ahí una serradero. Allí iban con botellas medio litro de anís, medio litro de anís, medio litro de coñac, con las botellas. Y luego en Navidades también traían turrón y todo para vender. Luego traían turrón y cava y sidra, y todo eso lo vendían. O sea, que sí que era habitual vender a granel. Sí, 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 también. Sí, sí, iba para particulares. Y mi padre iba a Motilla, al principio con un carro que tenía, con una mula, iba a Motilla con dos cubas de esas, para el vino, a la bodega de Motilla, con una mulilla que tenía, salía a las cuatro de la mañana, para tres o dos cubas, que luego salían a garrafas, las pasábamos a las garrafas, y ya se vendían, llegaban con garrafas de cuatro litros, y de un litro pero luego el vino, pues había, iban cuatro litros de vino, y de las cubas nosotros las pasábamos a las garrafas. Y luego ya, cuando ya fue la cosa, pues ya pasó el camión, que mi padre iba ya con el camión al Provencio, a las bodegas Viviano, que era, se llamaba, y ya se traía con el camión las, pero antes, con una mula y un carro de varas, a las cuatro de la mañana salía para la Motilla, para traerse dos cubas de vino, que luego se trafasaban a las garrafas. O sea que, historias, historias y recuerdos.